Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el campeón de 2009, el inglés Jenson Button porque Jenson Button volverá a pilotar el Brown GP con el que fue campeón de la Fórmula 1 en el año 2009 y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, continúan los preparativos de un Gran Premio de Gran Bretaña que podría ser muy especial si finalmente se confirma que no hay entendimiento entre Fórmula 1 y Silverstone para mantener el Gran Premio de las Islas Británicas en el calendario de Gran Circo bueno, ya se confirmó eso, pero bueno pero recientemente se ha conocido que el que fuera el jefe del equipo Brown GP en el año 2009 Ross Brown ha estado trabajando para que el piloto Jenson Button que pilotó el auto para acabar siendo campeón y bueno, recordemos que Brown GP es hasta ahora el primer y único equipo debutante en ser campeón tanto de pilotos como de constructores de la Fórmula 1 y bueno, ese piloto es precisamente Jenson Button y bueno, pueda pilotar el BGP001 en la mítica pista de Silverstone para que el mundo y los aficionados que vayan al circuito disfruten de un nuevo show con el piloto británico como protagonista bueno, fueron Jenson Button y Brown GP los que evitaron que la época adorada de Red Bull empezara en aquella temporada 2009 que fue histórica en el sentido de que un equipo que apenas tenía patrocinio fue capaz de revolucionar el paddock y gustarse en los circuitos ganando carreras con dos pilotos en cierto modo había sido ninguneado por ciertos sectores de la Fórmula 1 la guinda fue el campeonato cosechado tanto en el de los pilotos como en el de la escudería y bueno, después de eso el equipo pasó a llamarse Mercedes equipo que actualmente es el campeón de la Fórmula 1 tal y como se conoce el día de hoy a los que primeros pinitos de lo que había sido el gran monstruo de los últimos 6 años fueron plantados por Ross Brown en primera instancia y en segunda por todos aquellos que formaron parte del equipo que finalmente logró atraer la atención y conseguir algún que otro patrocinio y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao